Embré mi mismo Take me right back to the start Mira que van de vivir allá uno en 113 ¡Veba! ¡Tirá! ¡Veba! ¡Tirá! Vamos a matar a los dos ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Tirá ahí! ¡Ahí no, bebé! ¡Atrás! ¡Atrás! Ahí revieron a uno ¡Ahí lo tumbé! ¡Disparon de abajo! ¡Toma cojete, beba! ¡Está lleno en la caja! ¡Mirá el otro! ¡Están ahí! ¡Mirá el otro! ¡Hay otro down! ¡Sí, bebé! Pero tú entiendes que el roque no vence por todas esas cosas! ¡Tú sabes que ahí no vence! ¡Pero disparalo a la calle! ¡Ay no! ¡No te voy a decir nada! ¡Ya es lo que quiero! ¡En el techo no! ¡Sino que digamos al frente de la casa! ¡Que caiga en la calle! ¡Que caiga en la calle! ¡Que les haga daño! ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡No te pierdas! cuidado que puede haber más gente hay uno al frente en 112 por ahí, esa es la pantallita, quédense ahí en el techo, no se le ocurra tirarse por así, aquí cerca no veo gente atrás, atrás, por donde veníamos hay gente, que estén abajo y se maten para que no suban por donde están andradas abajo están con Claymol el gas, Kelly, el gas, no respira miren, 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 el gas hay que menearse, pero hay que ver si no suben por aquí muevanse, 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 muevanse aquí, aquí aquí, aquí ah, p*** ¡No, no, no! ¡No te voy a caer! 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 ¡Ganate! ¡No mames!